¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hey! ¿Qué rollo amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videíto bastante épico que yo sé que les va a gustar mucho, ya que he visto que muchos no saben y les gustaría saber cómo hacer un reembolso en Roblox por un objeto que hayan comprado y que Roblox te regrese tu Robux. Esto suele pasar chicos, ya que hay veces que compramos un accesorio que no nos gusta, hay veces que encontramos un bug o un error en algún accesorio que compramos, ropa, etc. Y pues deseas hacer un reembolso, o sea esto suele suceder también, hay veces que uno sin querer compra un accesorio que no quería y desea que Roblox te regrese los Robux. Pues el día de hoy les traigo este video chicos que sé que les va a servir un montón para todas esas personas que no saben cómo hacer esto. Y pues chicos, espero que les guste mucho el video, ya saben, ya saben chicos, dejen su like, suscríbanse, activen las notificaciones para formar parte de esta gran familia. Y pues obviamente también al suscribirte no te pierdes ninguno de los videos que se vienen en un montón de videos épicos, tutoriales, trucos, etc, etc sobre Roblox. Así que pues nada chicos, son cordialmente invitados para formar parte de esta gran familia e invitarlos chicos a que dejen su like. Ya que cada like en este video vamos a regalar un Robux de mi grupo, que ya saben que yo tengo una tienda en Roblox que vende un montón. Y pues en este video, en especial para todos los que estén viendo este video, por cada like chicos yo voy a estarles mandando ahí Robuxitos. Así que pues nada, ya saben que ahí tengo unos Robux y pues mi grupo nunca se le acaban los Robux ya que vende un montón. Y pues nada, tú solamente para participar en este video tienes que dejar tu like, suscribirte y ir a los comentarios y pon hashtag, nuevo, sub, el signo de más y tu nombre de Roblox. Y ya solamente lo comentas y yo me voy a ir comentario por comentario y les voy a estar mandando Robux. Así que pues nada, les voy a estar mandando 100 Robux, ¿qué les parece? Así que pues empiecen todos a participar aquí, el Mr. Blue, o sea así me voy a ir comentario por comentario y mandándoles Robux a todos gente. Vemos que hay veces chicos que Roblox la ropa la borra por derechos de autor, etcétera, o problemas. Hay veces que le borran la cuenta a alguien y todos tenemos, no sé, una camisa, algo que nos han borrado, por ejemplo así que aparece que está borrado. Y pues hay veces que pagamos bastante Robux por ello. Por ejemplo este, si yo entro pueden ver de que yo pagué 25 Robux y la camisa no funciona. Entonces ustedes pueden abrir una... Entonces con este truco ustedes pueden hacer una reclamación a Roblox diciéndole, hey, ¿sabes qué? Este accesorio no me gusta, este accesorio tiene este problema, etcétera, etcétera. Así que pues nada chicos, lo que deben de hacer, ustedes van a estar viendo el video tal que así. Viendo el video tal que así en la descripción chicos y en los comentarios les voy a dejar reembolso aquí. Les voy a dejar un link chicos, el cual ustedes le deben de dar click. Aquí dice Robux, pero obviamente en el video que van a estar viendo va a decir reembolso aquí. Ustedes le dan click y les voy a mandar a esta parte aquí en este sitio web de Gamers. En donde hay un tutorial chicos donde te enseña cómo reembolsar los objetos en Roblox. Esto aquí te explica todo, o sea, realmente ustedes lean detalladamente y les explica cómo es de que esto sucede. Ya que hay veces que, como les digo, uno desea hacer un reembolso porque se ha equivocado o simplemente pues hay un accesorio que tiene un error o presentas alguna queja contra Roblox de que no te gustó un accesorio. Y puedes decirle a Roblox que te quite el accesorio y obviamente te regrese tus Robux. Así que pues nada chicos, esto como les digo, al ser un sistema de compras, ya saben que siempre le van a dar como la opción al cliente o a la persona que está invirtiendo, que está gastando en el juego o una oportunidad para regresar algo que no les guste o que no sirva, etcétera, etcétera. Pero bueno chicos, los pasos para reembolsar, ustedes simplemente entran al artículo que van a tener ahí abajito y pues aquí te dice, para reembolsar un objeto debes entrar a esta página de asistencia en Roblox, te da todos los pasos para hacer y ustedes solamente le dan aquí donde dice ingresar, dándole click aquí, dale click y pues te va a mandar a esta parte aquí en Roblox chicos, como pueden ver. Y bueno chicos, ya que estás aquí simplemente debes rellenar todo, por ejemplo aquí te aparece tu nombre, aquí dice nombre de usuario, aquí tu nombre, por ejemplo yo me llamo Uriel, pon aquí Uriel, tu correo electrónico, obviamente debes de poner todo bien chicos, o sea aquí te piden tu correo electrónico y acá confirmarlo, asegúrate de que sea un correo electrónico que tú tengas acceso, ya que en ese correo tú te van a mandar el seguimiento a tu cuenta, normalmente como les digo contestan de volada. Chicos chicos, aquí les especifica todos los pasos que vienen de seguir, incluso te da hasta un mensaje que tú le puedes mandar, ya que más abajito ustedes por ejemplo dice, ¿qué problemas te suceden? ¿en qué dispositivo te pasa? Bueno aquí ustedes ponen el que dispositivo juegan, no sé, PC por ejemplo, y en qué categoría necesitas, ayuda, y ya le pones Robux, y ya aquí te aparece otra opción, abajo te va a aparecer otra opción para que pongas objeto en la experiencia, objeto en el sitio web, o sea incluso chicos como les digo a ustedes, leyendo el artículo todo, te dice hasta qué poner, o sea está súper padre esto, dice, le tienes que poner, me gustaría un reembolso de un objeto del catálogo que compré, ya no me agradó el objeto, y quisiera que me devolvieran mis Robux, el link del objeto, o sea tienes que anexar el link del objeto, y te menciona también que debes de mandar el mensaje de preferencia en inglés gente, ya que mucho del soporte, la gran parte, está en inglés, y pues si tú mandas tu mensaje en inglés, te van a dar una respuesta más pronta, así, quedaría algo así, o sea, obviamente aquí donde dice el link del objeto, tú buscarías el objeto que desees regresar, por ejemplo yo regresaría esta camiseta, y la pones ahí, y ya solamente le das clic en enviar, a mí no me deja porque no he rellenado las demás opciones, pero ustedes simplemente deben de hacer algo como lo que hice yo aquí, les puedo decir de que Roblox contesta bien rápido, en pocas horas van a tener un correo ahí en su, de Roblox, en donde te dirá que, te va a dar solución al problema, la verdad es de que tenemos un sistema en Roblox bien padre, donde siempre están pendientes de todos los jugadores, y también mencionarle chicos, que muchas gracias a todos los que se están uniendo al canal, ya saben que se pueden unir desde 9 pesos mexicanos al canal, 49 pesos, VIP y Supremo, te da ventajas en el canal, te dan un montón de emojis, y al que se esté suscribiendo chicos, y me mande captura a mi Discord, a mi Twitter, yo los voy a estar dando rango chicos, les voy a estar dando rango en Discord, y a mi Twitter los voy a estar siguiendo, y ya saben que el Popular gana Robux, Exclusivo más Robux, VIP más Robux, y el Supremo hasta lo agrego en Roblox, vamos a hacer un grupo ahí de WhatsApp, para que todos los que estén ahí apoyando mucho, pues se unan. ¡Suscríbete al canal!